Este año bajo uno. ¿Bajaste uno? Sí, tomate un mate. ¿Qué está? Bueno, no. No puedo, no puedo tomar mate. ¿Por qué no puedo tomar mate? Porque soy ministro del Interior. Menos mal que soy director. Y sí. Eso, es indefectible. Me parece que la gente se arma una imagen de uno. Y hay algo de ficción en todo lo que está en la tele, para mí. Es impresionante cómo la gente se queda con eso, con lo que ve en la tele, con lo que ve con el personaje. Eso es porque uno hace eso para ellos. Pero el problema es cuando la persona se cree el personaje. Exacto. O cuando el personaje se come a la persona. Me parece que ahí está el equilibrio que tiene que tener uno. Sí, el juego de entrar y salir. Y de saber que se termina. Mirá, en la política yo siempre digo, el jugado ministro es este, es otro. Yo soy el jugado militante, el jugado de Mercedes, el jugado familiar, el jugado que tiene sus valores, que quiere tal cosa. Esto es coyuntural, como si vos sos Renzo o sos el cura. Esto es por un determinado tiempo y yo no soy esto. Esto es el modo de llegar a un medio. Claro. Y te preparás para eso. Sí. Y tenés que siempre estar ubicado en quién sos. Siempre tenés que volver, en este caso tuyo, al jugado de Mercedes, al jugado militante. Yo también. Yo así me olvido de eso. Vos sos de Ameguino. Yo tuve también una suerte con la televisión y con eso. Bueno, una suerte, no sé. Me hice famoso más grande a los 30 y algo. Ah, está bueno. Tenía determinadas herramientas. O sea, tenía calle. Tenía calle. Había trabajado 10 años de mozo en Puerto Madero. Perfecto. No, lo que está bueno para mí es volver. Digo, cuando te pasa algo de exposición, ya sea que sos actor o político o coso, si vos no sabés quién sos, es muy difícil que la gente, transmitirle algo a la gente. Ya sea un mensaje político o un personaje, ¿no es cierto? Porque es fácil también con la tele marearte. Me imagino que para un político también, porque en dos minutos... El poder también. El poder... Administrar el poder confunde, administrar el poder marea, poder sobrellevarlo. Sí, hasta dónde usarlo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Sí. Y, sobre todo, en nuestros espacios, saber que sos un nosotros. Sí. Nosotros. Yo soy un nosotros, ¿no? Exactamente. Si hoy me tengo que hacer candidato, ¿no? Si tengo que hacer tal cosa y soy ministro, ¿no? Es porque hay gente, amigos, amigas, compañeros, compañeras, familia que contiene. Hay muchísimo. No es uno. Uno no puede hacer generalmente muy pocas cosas. Sos un vehículo para transportar algo. El bullying o cualquier cosa que alguien te... Un poco lo que hablábamos hace un rato. Cuando alguien te dice que uno que vos no podés hacer, también a veces es un incentivo. Yo con el fútbol no me salió. Porque yo decía, yo les voy a demostrar que juego bien. Bueno, yo, puede ser que esté en ese camino. Pero cuando un periodista dijo, wow, no puede ser, no sé qué, porque tiene que dar un discurso, porque en el peronismo se habla, etc. Llamé a un loco, un cantante, seguramente lo conocés, y le dije, que para mí es un cantante impresionante. Le dije, che, ¿me prestás tu fonoviólogo? ¿Vos tenés alguien para hacer un curso? Y yo, sí, tengo esta. Y la semana pasada me junté con la fonovióloga. ¿Viste? Ahí está. Me sirvió. Claro. Ah, no podés, no podés, no podés. ¿Cómo va a ser? Porque la otra opción sería que vos le digas, ah, sí, no sé qué. Igual duele, ¿viste? Duele, porque la sociedad ya está más amplia. Pero transformar ese dolor en algo bueno, a mí con la actuación me pasó algo parecido. Porque también nadie, yo nunca fui como artista cuando era chiquito, no era el que tenía inquietudes. Jugaba la pelota, incluso me burlaba de los chicos. Había un grupo de teatro muy chiquito en Ameguino, que eran seis o siete. Hoy, después, cuando, o sea, nunca se me resignificó tanto algo. O sea, nunca pasé de ver algo que los veía como que me parecían boludos directamente. Mirá qué capo que soy yo, que juega al tenis, yo juega al tenis. Pero, y ahora me acuerdo de ese grupo de teatro y me parece que era una proeza lo que hacían. Claro. Se disfrazaban, se subían ahí, se vestían de pirata, hacían una obra, bailaban, cantaban. El 88% del público, como yo, lo miraba así. O sea, ahí aprendes todo, ya está, esos pibes ahora son, vuelan. 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 Y en los pueblos más conservadores, como los nuestros, también tenía que ser, o al campo, médico, abogado, contador, o, viste, o en el caso nuestro, poder judicial, y tres cosas más, digo, era como que estaba muy... No, y no había otra salida. Y por suerte ahí... Hoy en día, claro, antes nosotros cuando éramos chicos, por ejemplo, o la generación de nuestros padres, los que eran médicos, yo cuando era chico en los 80, el médico del pueblo tenía auto, tenía un campito, tenía... O sea, hoy es más, se puso más, se pluralizó más la posibilidad. No es que la plata o el futuro está solo en la universidad. Es muy difícil darte cuenta de lo que te gusta cuando la sociedad todo el tiempo te está diciendo, vos si querés triunfar en esta sociedad tenés que ser lindo, tenés que ir a la facultad, tenés que hacer esto, tenés que ser flaco. Estoy bastante cansado ya del tema de la ropa, viste, porque tengo un evento, una ropa, un estreno, otra ropa, ropa de acá. ¿Vos cómo resolvés el tema de la ropa, compadre? Fácil, facilísimo. Camisa blanca, camisa celeste y trajecito de hace 25 años. ¿El trajecito te despertá a tener la camisa blanca, la celeste? La celeste, la blanca. Y si te ponés un jean, el suéter gris o un suéter azul. Un pullover, señor, lo mismo, ¿no? Un pullover, claro. Voy a ir con eso. Si vos te quedas bien, a mí me tiene que quedar. Avíate. ¿Te confunden, che? ¿Nos confunden? No, a mí me pasa a veces que hay cosas, me confunden con vos pero no me doy cuenta. Algunos me dicen, eh, Wado, como... ¿Ah, sí? Diciéndome, sos parecido a Wado de Pedro. Y otro me ahorita en Wado, no sé si piensas que soy Wado de verdad o si es un chiste. Depende de la cara, a veces digo esto, me parece que me confundió en serio. Yo tengo una que donde iba y toda gente muy afín, sacándose fotos, fotos, fotos. Cuando creo que pasamos por Libertador o por Santa Fe. Y yo veía caminando uno, un tipo de 60 años, mirando, viste, mirando, mirando. Me saco unas fotos más y el tipo viene y dice, ¿puedes hacer una foto? Viste, pero medio como distante, tímido. Dije, este es raro, porque si es compañero. Y uno, otros también se dieron cuenta y le preguntan, ¿vos sabés quién es? Sí, dice, el cura. ¿Qué cura? Sí, le digo, soy el cura. Y se fue Choncho. El cura, hermoso, hermoso. Cuando se dé cuenta, se come un fiasco. Hay que rastrear esa foto. Hay un fiasco. Hay que rastrear esa foto. Debe existirla, debe tener el tipo en el celular. Claro. ¿Cuánto calzamos? 45... 44 o 45. Yo también, igual. ¿Ival? No. ¿Y de camisa qué sos? 42. ¿Vos? 42, sí, 42. ¿Cuánto me di vos? 1,81. Yo miro... 1,81. También, ¿eh? La barba no te crece mucho, ¿no? Me crece el bigotito, pero barba nada, ¿vos? Nada, nada, nada. Cuatro de cada lado. Yo tengo 46 cumplidos. Yo tengo 46 cumplidos. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Lo que está pasando. Santiago del Estero. Una provincia que está en el centro del norte. Hace un estadio, el mejor de la Argentina, y lo salen a matar los medios porteños. Tiene autódromos. Hacen carrera de GP y de... Sí, fue el autódromo, es impresionante. Impresionante. Tienen un estadio de fútbol donde ya se demostró que el turismo vinculado con el atractivo natural sirve y el espectáculo sirve. Un mundial sirve, una copa sirve, un partido de fútbol sirve porque mucha gente va a conocer a Santiago del Estero por primera vez para ir a ver a Boca, a Rivera, a San Lorenzo o a la Argentina, digo. Y conocer la Argentina, uno no ama lo que no conoce. Exacto. Entonces, necesitamos más de ese tipo de inversiones, de centralizarla a Argentina, conocerla a Argentina para amarla y defenderla. Estamos culturalmente muy achicados con los medios de la capital, porque los medios nacionales son de capital. Todos, todos. La temperatura es de capital, la dirección en capital. Si vos querés, sos chaqueño, tenés que venir a radio. Me parece que ampliar la diversidad cultural, resaltar las tradiciones, los valores de la gente del interior y, sobre todo, tener una Argentina multipolar, que es que haya polos productivos. Muchos, varios. Claro, muchos polos donde la gente pueda vivir y ser feliz en la región del país que tenga ganas. Y para eso hacen falta inversiones de infraestructura para que una industria pueda tener gas en Corrientes, en Formosa, en Santiago, digo. Y eso son decisiones políticas. Y generalmente estos medios y este sistemita que tenemos de poder en Argentina cuida esto y descuida el norte. Pero ponerle cine o televisión es en Buenos Aires. Si vos vivís en Córdoba y sos actor, estás afuera del mercado. Si vivís en La Plata y sos actor y no tenés un auto o plata para venir a capital, estás afuera. Rosario lo mismo. Y te estoy hablando de Rosario y de Córdoba. No te estoy diciendo lugares que están más lejos. Y fíjate vos, hay Estados Unidos, Brasil, han trasladado sus capitales por cuestiones estratégicas, comerciales. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad hermosa. Hermosa. Hermosa de cultura, turismo, que le gusta a los extranjeros, que puede funcionar muy bien. Y tenemos todo. Acá tenemos la administración central, el poder financiero, las petroleras, las cerealeras. Con lo cual, hay un conflicto político y jodeza al turismo, jodeza a la cultura. Digo, me parece que nuestras generaciones tienen que empezar a tener propuestas un poquito más... Sí, porque ¿cuánto le queda? ¿Cuánto más se puede detonar? Un poquito más transgresora. Tenemos que intentar resolver esas cosas que ya decimos de hace mucho tiempo que no. Hay que intentar. Es mejor intentarlo a seguir padeciendo. Cuando uno recorre la Argentina y ve las tradiciones, las culturas, la diversidad que hay, la gente hermosa que hay. Y después cuando ves algunos supuestos porteños exitosos, son del interior que se vinieron y se quedaron acá. Porque acá se dan las condiciones. También hay algo de que... Sí, y también hay algo de venir del interior que te hace estar como alerta. Yo estaba muy asustado. Me tomaba el 86 para ir a Cochabamba y Paseo Colón, que ahí cursaba el CBC. Yo también hice un año el... No sabía si iba a llegar. O sea, no sabía si el colectivo era como ir a tomarme un barco... CBC. El segundo CBC lo hice ahí. Yo vine a los 18, a los 21. Trabajé en una empresa que juntaban basura. Ahí conocí todo el conurbano y el año pasado me tocó recorrer el país con la obra. Y es impresionante. O sea, no se puede creer que haya tanta gente acá. Bueno, con la pandemia, por suerte, la gente empezó a hacer... Eso sí, viste. Se empezó a volver, se empezó a ir. Y con lo de la presencialidad también empezó a pasar que mucha gente se fue. El centro no está tan tan detonado. O sea, si eso pudiera crecer en esa dirección, a que no esté todo junto. Porque es un empaste de Buenos Aires. Y también llegar cuando sos chico y tenés 18 años, seco, te tendés caminando de allá para acá y es difícil. Pero también... Las calles, con el plano, ¿no? Con la guía, todo. ¿Cómo llamaba la guía T? Estaba... La Lumi era la anterior, sí. Yo tenía una de la ciudad de Buenos Aires que era un mapa así grande que lo tenía gastadito. Pero no hay nada... El miedo es el mejor, el que más te enseña. Sí.